A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Seguimos a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Le informamos, lo acercamos al Perú. Nos está acompañando en esta oportunidad el señor Walter Moscoro, el especialista del programa de formación en reducción de la demanda de drogas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vidas sin Drogas de Vida. Porque hay una noticia de bastante interés, una noticia positiva además, de vida a través de este programa de formación para la reducción de demanda de drogas. Está otorgando becas integrales para cursos de prevención de consumo de drogas. Señor Moscoro, que gusto al lugar. Gracias por atender esta invitación. ¿Cómo está? Gracias por la invitación, José Hernández. Un saludo a toda la teleaudiencia de tu programa. Comente, ¿de qué consisten estos cursos que he estado otorgando becas integrales de vida? Bien, de vida a través de la Dirección de Articulación Territorial. Bueno, recibe el saludo de nuestro director, el ingeniero José Muro y de nuestro presidente ejecutivo. Tenemos a bien en esta ocasión realizar la segunda convocatoria del año en cursos de formación en reducción de la demanda de drogas, dirigido tanto al ámbito educativo, el ámbito comunitario y el ámbito de salud. En el ámbito educativo tenemos cursos dirigidos a docentes, tutores y a todo el espectro de las escuelas. En el ámbito de salud a todos los profesionales de la salud y en el ámbito comunitario a los gobiernos locales, básicamente. Y a aquellos comités que integran las municipalidades. Ahora, ¿cuántas becas se van a entregar para estos cursos? En esta ocasión estamos ofertando gratuitamente, completamente gratuitas, más de 700 becas. Ya hemos avanzado con un número importante. Las inscripciones son hasta el 30 de abril y el 8 de mayo iniciamos las clases. Ahora, ¿estas becas qué cursos contemplan y qué espacio? Usted nos ha mencionado tres ámbitos. Uno, el tema de la salud, el otro de educación y el otro tema comunitario. ¿De qué manera estos cursos se van distribuyendo y en qué tiempo, en qué plazos? Sí, nosotros tenemos un promedio de cuatro meses. Es el curso de duración mínima, entre tres y cuatro. Hay cursos de mayor nivel, que son ocho semanas, por ejemplo. Cuatro semanas es el mínimo y ocho semanas es el máximo. En ese sentido, hay niveles de los cursos. Hay niveles, un nivel básico para personas que recién van a aprender los fundamentos. Hay personas que necesitan ya un nivel más elevado, que es el nivel dos. Dos, el cual necesitan aplicar los conceptos en su ámbito. Y un tercer nivel, que ya está dirigido más a personas que tienen que ver con la gestión, la gestión local o la gestión en el ámbito de salud. Son cursos que los damos en dos modalidades. Una modalidad absolutamente virtual y una presencial o semipresencial. En la virtual, las clases son sincrónicas. El tutor se conecta y los alumnos pueden conectarse al enlace que les envía y reciben la clase de no poder hacerlo, porque se les puede complicar, se les cae la señal, horario de trabajo, la clase queda grabada. Y esta clase, que fue sincrónica en un principio, se convierte en asincrónica. Es decir, en cualquier momento, el usuario puede revisar el contenido, ver la clase y luego realizar su actividad y a mes de tarea o evaluación. ¿Es para todo el país? Exacto, estamos a nivel nacional, es totalmente abierto para tanto el sector público como el sector privado. La gran mayoría de personas que convocamos siempre son del sector público, ya que el interés en formación siempre es una necesidad. En este trabajo preventivo de consumo de drogas, que en los últimos años se ha incrementado en nuestro país, ¿cuán importante es que en estos tres ámbitos, tanto salud, educación y el tema de la comunidad, se logren integrar? ¿De qué manera esto tiene efecto para lograr la reducción del consumo de drogas? Cuando hablamos de integración, hablamos de una modalidad ya conocida en el tema de gestión pública, que es la multidimensionalidad. En ese sentido, nuestros contenidos, así como la ejecución de los mismos, buscan conectarse en algún punto. Por ejemplo, si hay algún tema referido a la identificación de algún caso de consumo en la escuela, se teje una red de contacto con el centro de salud más cercano. Se deriva al estudiante y para estos dos ámbitos es que entra el programa de formación, se traslapa y transversaliza el conocimiento y de esa forma se mejoran las competencias y capacidades, tanto del docente, por ejemplo, como del psicólogo que va a atender al estudiante. ¿Por qué se hace un monitoreo de todas las personas que participan, en estos becarios, en estos cursos, no? ¿Y de qué manera esto tiene una capacidad de feedback conjuntamente con ustedes? Claro. Nosotros, el tutor que tiene a cargo, tiene un tutor ad hoc, un tutor designado cada uno de los cursos. El tutor hace seguimiento semanal, ¿no? Porque el estudiante tiene que cumplir con sus asignaciones, sus evaluaciones. Y en este seguimiento semanal es donde brinda no solamente el monitoreo y la supervisión, sino también la asistencia, porque muchas veces se requiere esclarecer o ampliar contenidos. Y al finalizar el curso, los alumnos tienen obviamente que explicitar o demostrar que han incorporado una competencia. ¿Cómo lo hacen? Realizando un trabajo práctico. Bueno, nosotros llegamos a distintos puntos, a distintos confines del país. Las personas que nos están escuchando en estos momentos, ¿dónde pueden recabar información? ¿Cómo pueden tener mayor data a efecto de participar? ¿Y tomar parte o ser beneficiado con estas becas integrales? Tenemos nuestra página web, sistemas.devida.gov.pe, becas.devida.gov.pe, o pueden entrar al buscador de Google y ponen becas de vida. Entonces les va a aparecer la página web y hay un formulario de registro. Lo primero que tienen que hacer es registrarse. Van a tener que digitar su DNI y estamos enlazados con la RENIEC. No van a tener que hacer casi nada más porque automáticamente aparecen sus datos y van a llenar luego algunos formularios precisos sobre la labor, el perfil al que corresponde. Muy bien, señor Walter Moscol, especialista del programa de formación en reducción de demanda de drogas de vida. Yo le agradezco y felicitarlo porque en realidad se trata de iniciativas que permiten justamente realizar la tarea preventiva pero también tarea de formación con estos cursos. Le agradezco la gentileza. Sí, gracias José. Quisiera dejarles el teléfono para igual cualquier consulta, por favor, a través del WhatsApp. Nos gustaría que ustedes puedan comunicarse con nosotros. El 989-273-682, 989-273-682. Ustedes envíen un mensaje de WhatsApp e inmediatamente le van a salir todas las recomendaciones, enlaces, procedimientos y un video autoinstructivo para que ustedes puedan realizar el proceso. Le agradezco la mayoría de haber aceptado la invitación a través de RCR y Conexión Perú para todo el país. Muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.